Música Esto lo encontramos con Klaus hace un par de días y me encantó porque creo que define un poco también qué tipo de personas queremos ser. Entonces, básicamente dice que crecimiento es simplemente si facturamos más, pero si el crecimiento lo hacemos con ética, eso es progreso. Y que si al progreso le agregamos humanidad y moral, eso es éxito. Entonces, me pareció como una bonita reflexión para poder empezar el día de hoy, más ustedes que están formándose como profesionales. Y bueno, eso somos Klaus y yo cuando entramos a la facultad hace 21 años. ¿Era la mitad del hombre que sos hoy? En edad, en edad. 40 años, 21 años. Pero así entramos, miren lo que hace arquitectura. No, pero ya entrando es… Yo creo que con Klaus sin saberlo, desde que entramos ya estábamos conceptualizando el tipo de taller que queríamos tener. Y también queremos agradecer pues a todos los que nos acompañaron al principio. Compañeros como Pepe, que hoy en día es el director. Roberto, que más de alguna vez nos jaló las orejas, más a mí creo yo. Pero pues nos ayudó a estar hoy aquí. Y bueno, ya llevamos 14 años haciendo diseño integral. Eso ha representado más de 200 proyectos diseñados en 8 países. Estas son un par de ciudades donde hemos trabajado. Y empezar con un poquito de humor, porque esto es lo que ustedes se van a topar en su carrera. Cosas como, ah, es que hice mi casa con el albañil porque me cobra menos. Ah, pero no sabe nada de diseño. O, por ejemplo, esta casa de que el cliente manda estas referencias, pero después ven el terreno y simplemente no se puede diseñar eso como referencia ahí. Y ya pues estos actos de fe que vemos comúnmente aquí, que no sabemos ni cómo se sostiene y cómo lo hicieron. Pero más común este es el tipo de cosas que vamos a empezar a ver. Este tipo de arquitectura que es casi que churruigueresca de todos los estilos sabidos y por haber. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar como usuarios, también qué es lo que queremos, ¿verdad? Porque al final del día, si ustedes no lo crean, todos somos usuarios de los proyectos en los que estamos en contacto. Imagínense, por ejemplo, esta casa que estuviera dentro del condominio donde viven y que tienen que pasar a puro tubo todos los días, ¿verdad? Yo creo que hasta vergüenza da y agarro por otro lado y, ¿verdad?, con tal de no verla. Y ese es el impacto que esto puede llegar a tener el entorno en ustedes. Pero lo que yo quiero que también ustedes piensen ahorita es el daño que ustedes pueden llegar a generar, ¿verdad? Entonces, podemos generar proyectos con mala iluminación, mala ventilación, con contaminación, con la ignoración del entorno. ¿Verdad? Y yo creo que al final los diseñadores somos de los pocos que todavía estamos conscientes del entorno, ¿verdad? Yo creo que como diseñadores, cuando entramos a un lugar, lo primero que hacemos es como admirar, quejarnos o decir, bueno, por lo menos hubo hecho esto de esta forma. Sí, pero su centrar, como entra la mayoría hoy en día, con el celular, no están viendo qué hay en el entorno, qué hay en el alrededor y no aprecian el espacio como tal. Entonces, nosotros tenemos esa habilidad de poder ser empáticos e ir entendiendo los espacios, por lo menos criticarlos, como diría Andrés. Y al final lo importante, que lo que queremos hacer de las habilidades que tenemos es generar conexiones humanas. Porque la verdad es que hoy existe una gran nostalgia entre estas interacciones entre humanos. Y cada día vemos más de esto, justamente lo que dice Klaus, vemos familias enteras, conectadas y poder estar a la par, sin hablarse. ¿No hay nadie en el celular o sí? No veo a nadie. Muy bien. Pero la verdad es que lo que más añoramos es este tipo de actividades, ¿verdad? Y lo que estamos buscando siempre es poder interactuar, generar vínculos, actividades, amistades, que al final lo que queremos es ser parte de una comunidad. Y creo que como arquitectos tenemos la capacidad de poder diseñar estos ambientes para poder que estas ocasiones ocurran. Pero es bien importante que aprendemos a escuchar, a analizar y a entender qué es lo que quieren las personas. Porque, quiera que no, pues tenemos la oportunidad de poder diseñar espacios. Pero yo creo que más que eso es la responsabilidad que tenemos de poder hacer cosas, de que mejoren la calidad de vida de las personas que están en ellas, pero también que pasan alrededor. Pero creo que se nos está empezando a olvidar. Y cada vez, estos son unos proyectos de estas fotos que vamos a ver que encontramos con cláusas en páginas de bienes raíces. Y eso es lo que está en el mercado. Por ejemplo, este tipo de ambientes que dan hacia la vecindad. O estos espacios de que se les olvidó el usuario por completo por la escala que tiene. O espacios mal ventilados. O, pues, mal iluminados. Y estos con ventanas miniaturas. Pero es triste que al final el espacio es como este, que es un espacio vacío, tiene más personalidad de lo que estamos encontrando en el mercado el día de hoy. Y es que entendemos que la parte económica es sumamente importante. Pero la verdad es que hay formas mucho más creativas de cómo podemos adaptarnos a presupuestos. Para los de segundo año ya van a llegar a esto. Pero para los que están en cuarto y quinto, yo sé que ya lo están viendo. Y tenemos, por ejemplo, a Le Corbusier, que nos enseñó, ¿verdad? A cómo poder manejar ventanas pequeñas de forma más creativa. O podemos reutilizar materiales. ¿Verdad? O, por ejemplo, en este proyecto, básicamente dejamos todos los pisos originales, dejamos las paredes originales, las vigas y todo lo reutilizamos. Y al final es hacerlo de forma mucho más humana. O también podemos ser más creativos con los acabados. ¿Verdad? El hecho de que esto sea desperdicio para alguien más, nosotros podemos emplearlo como parte decorativa también. O incluso la falta de acabados. ¿Verdad? Para poder hacer también parte de un espacio más ameno sin tener que gastar tanto. Y al final, pues, lo que queremos como que se queden es que no hay malos materiales, sino solo materiales mal empleados. ¿Verdad? Aquí vamos a enseñarles un par de proyectos comerciales, usualmente es por lo que nos ubican más. ¿Verdad? Pero estos son algunos de los proyectos que hemos hecho. Y quiero caer en cuatro en específico, que vamos a entrar más a detalle. ORI es un proyecto que hicimos en Ciudad de México. Este es bastante interesante porque este proyecto está en Colonia San Rafael. ¿Quiénes han estado en México? Ah, bastantes. Excelente. Va, supongo que conocen la Roma, conocen Condesa, conocen Polanco. ¿Sí? Va, Colonia San Rafael está justamente entre Condesa y la Roma y Polanco. Entonces, el desarrollo va a estar justamente en esa parte. Entonces, por competitividad entre zonas, ellos lo que quieren es generar una propia identidad para el barrio. Y entonces quieren salirse de este lenguaje pseudocolonial y tener una propia identidad. Y entonces, por eso ya, como Junta de Vecinos, están proponiendo este tipo de proyectos. Y este es un proyecto al final de depas, ¿verdad? Porque allá son depas, no apartamentos. Sin embargo, no fue como que hubiéramos ignorado por completo el lenguaje colonial, sino también lo usamos como inspiración, especialmente para distribución. Ya que, por ejemplo, dejamos estos patios centrales para que los apartamentos pudieran ventilarse y tener por lo menos dos fachadas con vista hacia afuera. Y bueno, otros proyectos residenciales que hemos hecho. Y quiero parar en este también. PSE es un proyecto, o varios proyectos, que les tenemos mucho cariño. De hecho, fue de nuestros primeros clientes y nos ha hecho crecer como firma de arquitectura y tener que ir creciendo junto con ellos también, porque empezando siendo una empresa guatemalteca, pues se han ido volviendo internacionales también y nosotros somos encargados de poder diseñar sus sites para cada los países donde están. Entonces, este fue el primero que hicimos. Para los que no conocen Grupo PSE, básicamente son los que abastecen todos los Walmarts y la Torre y aparte tienen sus propias marcas como Maja Blanca y representan a marcas como Shell, Coca-Cola, cosas así. Entonces, estas oficinas son el primer paso que ellos tuvieron de salirse de un centro de acopio o su centro de logística y montar unas oficinas formales para poder atraer clientes y poder también expresarles un poco cuáles eran sus valores y hacia dónde iban. Entonces, pues en este proyecto fue muy interesante porque como les dijimos al inicio, nosotros hacemos diseño integral. No sé si alguien entiende qué es diseño integral. No. Pues diseño integral a nosotros nos gusta meternos a diseñar desde cómo se le mete el tornillo a la silla hasta el cascarón completo. ¿Verdad? Y entonces aquí diseñamos los muebles, diseñamos absolutamente todo. Entonces, con Grupo PDC, pues fue muy interesante ver cómo logramos reflejar los valores que ellos tenían en sus espacios y quiera que no, pues habían requerimientos de seguridad que eran bastante fuertes y que la meta era cómo hacemos para que la gente no se sienta dentro de un búnker o se sienta así como paranoico, sino que de veras fuera un ambiente amigable que promoviera el trabajo y la productividad. Entonces, aparte de esto, ellos son muy responsables con su presupuesto. Entonces, no sé qué les contar de esta sala. Bueno, solo un poco para agregar antes de esto, lo importante aquí a entender con esta serie de proyectos que vamos a ver es siempre el tema del usuario, que al final de cuentas eso es lo que queremos enfocarnos y sobre todo en esta empresa estamos hablando de varias divisiones de negocio. Estamos hablando de una parte corporativa que va a funcionar como una banca privada, de una parte de producción de productos nuevos, de una parte que va a ser puramente bodega. Entonces, cada distinto espacio o cada distinto site tiene que tener su propia personalidad. Entonces, ya entrando a esto, pues, te cedo la palabra con el tema de la responsabilidad nuevamente. Con este espacio, por ejemplo, es una sala magna, ellos la llaman así, porque es donde se junta su junta directiva todo el tiempo. Y los asientos que ven atrás es donde se sientan los asistentes a tomar nota, pero estas juntas directivas pasan una vez al mes. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos metros parados que están ahí sin utilizarse? Entonces, la idea es empezar a generar espacios dinámicos que se puedan reutilizar para otras cosas. Por ejemplo, eso se vuelve una sala de capacitaciones. Aprovechando la doble proyección que tiene, se pueden hacer también talleres y conferencias con otros sites en otras partes del mundo. Y eso es mucho de la filosofía que tiene PDC. Cómo somos responsables con el presupuesto y con el espacio que tenemos, valorando mucho cada metro cuadrado que tiene. Este es otro site de ellos. Básicamente, una oficina tiene que cumplir tres propósitos. Primero, es una máquina de productividad. El segundo, pues, es una oportunidad para que como empresa uno pueda transmitir sus valores. Y tercero, es captar talento. Entonces, ellos tenían muy claro que en esta empresa su fuerza principal laboral eran millennials. No sé si alguien de ustedes conoce millennials. Creo que todavía hay algún par de millennials aquí. ¿No? ¿Aquí? Pepe. Bien. Entonces, para ellos era muy importante en que el sitio fuera algo que le llamara la atención a su fuerza laboral principal. Entonces, por eso es que tienen ciertos elementos como el resbaladero este. Pero creo que una parte importante para los que están en interiores. Bueno, y los que no están en interiores, tarde o temprano les tocará diseñar una oficina. Puedo casi que asegurarla. Es que el modelo del Open Office, pues, ya es un modelo que no funciona. ¿Por qué? Porque la gente no se siente identificada con su espacio. Se sienten simplemente ser uno más. Entonces, nosotros lo que hemos descifrado es que no podemos deshacernos del Open Space por completo, porque por temas de eficiencia de espacio, pero sí podemos ver de qué forma logramos generarle identidad, generando espacios pequeños, clusters pequeños, perdón, que tenga cada uno su identidad. Entonces, cada uno de estos departamentos distintos, como mencionaba Klaus, tiene un color diferente. Entonces, por ejemplo, la gente de IT tiene un color, la gente de comercial tiene otro, la gente… ¿Más sabíamos? Finanzas. Finanzas tiene otro. Recursos humanos es esto. Recursos humanos. Y esta que es la parte comercial, pues, es donde tiene más mercadería y cosas así, pues, tiende a ser un poquito más creativa, porque al final las personas dejamos de que fuera un canvas en que ellos pudieran ir personalizando también. Con elementos donde también la oficina puede transmitir sus valores en todos lados, desde las huellas de las gradas, con las impresiones estas, pizarrones. Y bueno, y también el tema del resbaladero, que no se volvió solo un tema de juegos, sino también ellos lo adoptaron como un tema como de bautizo para los nuevos, ¿verdad? Y generan muchas actividades con el resbaladero. Y temas como este, por ejemplo, eso es una mesa de una sala de reuniones que tiene rodos, que simplemente se puede sacar, le quitan las sillas, le ponen la net y se puede volver mesa de ping-pong, pero la parte que ven atrás, donde ven la refrigeradora, eso es un ejercicio muy interesante que ellos adoptaron y es un ejercicio de confianza, porque eso es una tiendita donde están todos los productos que ellos venden y la gente puede llegar ahí, donde hay simplemente una loncherita, una cajita chica, una cajita fuerte, y ahí ponen ellos y dejaran su vuelto y todo. Y entonces lo interesante con esto es que en lugar de tener los productos cerrados bajo llave, la gente puede entrar y sacarlos, y entonces eso les hace sentirse que confían más en ellos y por lo tanto se sienten más identificados con la marca también. Siguiendo con el crecimiento de PSE, ya ellos volviéndose internacionales, pues tuvieron que hacer un nuevo centro de logística, que es esto. Este centro de logística es el centro de logística más grande de Centroamérica y tuvimos la oportunidad de ser parte de esto, pero la meta extra, la mía extra que teníamos era generar un Brand Book, porque ya la idea era cómo podemos replicar este tema de valores y de look and feel en todos los proyectos alrededor del mundo. La intención fue como, ok, ya tenemos la parte del color, pero cómo hacemos para que cuando la gente llegue de otro país se sienta como en su casa, que no se sienta perdido y tenga que ir buscando por todos cuál es el puesto de trabajo del departamento donde tienen que ir. Y deseamos usar el color como guía. Entonces, desde que uno entra, uno ve estos corredores ya con el color, entonces si yo voy, por ejemplo, a la parte de IT ya sé que es este corredor azul que sigo. Y también con el tema de iluminación, la forma de cómo es que al final va guiando al usuario. Y elementos que se empiezan a repetir, como el timeline, si lo vieron o no lo vieron, pues estaba, digamos, en las oficinas principales, está el timeline y este tipo de timeline se empieza a repetir en todos los sites para que siempre uno sepa, ok, vine a las oficinas de PDC, esta es la historia y ya me ubico de manera muy fácil. Sí, que es una forma también como de ir capacitando a las personas de cuál es la historia y que vean que es una empresa con bastante recorrido. Y bueno, aquí podemos seguir viendo el tema del color, ¿verdad? Cómo los departamentos se van identificando, ¿verdad? Y nuevamente entrando a la parte de eficiencia de metros cuadrados. Como les explicaba, estas salas grandes de 12 personas, 20 personas, se usan muy poco. Entonces, la intención es cómo hacemos estas oficinas modulares, estas salas de reuniones modulares para que puedan operar independientes, pero cuando llegue esa vez al mes donde necesitan juntar gente, que se puedan correr estos paneles y se pueda juntar todo. Aparte que también tiene el propósito de no solo de ser eficiente, pero también de enseñar. Acordemos que es un centro de abastecimiento que tiene muchísimas marcas, entonces tienen que recibir a los representantes de estas marcas y poder ver la operación, que es lo que se ve en el fondo, la gran bodega. Entonces, al final, pues tenemos varios tipos de problemáticas que estamos buscando solucionar, que al final de cuentas va de la mano de la filosofía que siempre buscamos en la oficina. Y bueno, ya cómo logramos esta parte de la cultura en cada país, cómo logramos de que cada uno se sienta aparte. Entonces, pues hay ciertos elementos de que ya cada país puede ir personalizando, por ejemplo, este tipo de grafitis, que cada uno puede ir ahí exponiendo qué marcas, porque no son las mismas marcas en todos los países, entonces pueden hacer grafitis con sus marcas y también ir poniendo estos elementos de playground, que al final fue lo que encontramos que de alguna forma tenía como en común los sites. Se repite la mesa, por ejemplo, que pudieron ver en el otro site, esta vez aplicado con otros colores, porque ya va dependiendo de cómo se adapta el brand book a cada site nuevo. Vemos la mesa de futío, vemos los columpios y nuevamente, pues esta parte de los lockers que ven ahí atrás, es lockers que la gente puede hacer un pedido y entonces les llegan a dejar su pedido ahí y cuando termina la hora laboral, pues ya van a sacar lo que pidieron, de los mismos productos que ellos tienen. Y bueno, otros proyectos corporativos que pueden ver ahí. Bueno, las oficinas de Facebook, estamos a punto de empezar a hacer también todas las oficinas de Facebook en Latinoamérica, estas son las oficinas que hicimos en Belice y este es otro proyecto bastante interesante que quería hablarles. Este es un complejo de depas en México, este está en Querétaro, es un terreno bastante grande y al final la distribución que llegamos fueron cuatro torres de 14 niveles. Pero lo importante era la experiencia que íbamos a tener con el usuario, cómo logramos maximizar el área verde, el que pudiera la gente salir y convivir y generar estas conexiones humanas y por eso fue que nos fuimos por una tipología de edificios para poder liberar la planta lo máximo posible. El único problema que tenemos es que Querétaro es básicamente una roca, entonces no podemos hacer sótanos o podríamos, pero es demasiado caro. Entonces, es por eso que hicimos este grid que está basado en un montón de cosas, desde el soleamiento, desde vientos hasta dimensiones de los apartamentos para poder llegar y colocar esto. Entonces, básicamente lo que vemos es que dejamos el carro de un solo lado para que entonces desaparezca el carro del resto del proyecto. Entonces, los carros van entrando a cada zona de parqueo que son los amarillos que ven ahí y las torres de parqueo pues son las que ven, perdón, las torres de apartamentos son las que ven así giradas. Y después de todo el análisis y todos los grids y todo lo que hicimos llegamos a esta distribución. Básicamente son estas cuatro torres que ven con las torres de parqueos y lo que hicimos fue meter el carro atrás y cómo logramos todo este tipo de caminamientos y actividades alrededor del proyecto. Entonces, tenemos áreas sociales, tenemos áreas de oso, áreas infantiles, deporte y áreas pues le ponemos ahí versátiles pero que sean al final que pueda llegar el usuario y decida cómo la quiere usar y para qué propósito. Y en los techos al final de los parqueos que al final eran torres no muy altas, eran torres de tres niveles, el poder usar para diferentes amenidades, entonces la amenidad de las piscinas, las áreas sociales, el área deportiva y si se dan cuenta como que tenemos todo ubicado en diferentes espacios porque lo que queríamos era obligar a la gente a que tuviera que caminar, que tuviera que toparse con gente, que tuviera que hablar, que tuviera que saludarla y de esa forma empezar a generar este sentido de comunidad dentro del espacio. Sí, y la idea también era al final de cuentas tratar el proyecto no sólo como un complejo de viviendas sino como un parque lineal que al final de cuentas ok, somos usuarios de apartamentos pero cuántas horas al día, no estamos todas las horas del día en el apartamento, entonces pensar en todo el resto del conjunto o del master plan como quieran llamarle para que tenga otros usos y que la vida del usuario sea mejor. Bien dicho. Al final eran cuatro torres de 14 niveles más tres torres de parqueos, ahí tenemos el metraje pero bueno, estos datos son un poco… y hablando un poco ya del proceso de diseño no para el master plan sino para la torre, era muy importante que pudiéramos generarle privacidad a cada vecino, entonces por eso la forma en que colocamos las torres están así de separadas para que no coincidan las vistas entre uno y otro y la distancia que hay entre una y otra pues también eso ayuda bastante y empezamos a rotar las vistas ya entre nivel y nivel para poder ayudar esto también y ya por último pues empezamos a sustraer para poder generar amenidades dentro de cada torre y bueno, este es el resultado ¿verdad? Aquí pueden ver ya como el tipo de convivencia que puede haber encima de las torres de parqueos las amenidades y un poco del lobby y bueno, otros proyectos verticales que hemos diseñado este por cierto está aquí cerca de la U salimos a la venta ahorita una semana por si alguien quiere comprar pero si quieren comprar un apartamento bonito ahí nos hablan tus vecinos vea Arqui no nos va a estar supervisando la obra y todo y bueno otros proyectos verticales y bueno este es otro proyecto que tengo entendido que los de quinto cuarto gracias están viendo este fue un proyecto que nosotros de hecho nos hicieron concursar tres veces y las tres veces ganamos el concurso y la diferencia al resto de propuestas es que nosotros creo que no solo escuchamos las necesidades espaciales que se necesitaban sino también la problemática que tenía Coperex en sí para poder hacer el proyecto Coperex es esta identidad público-privada que son los que manejan este parque para que entiendan un poquito cada una de las cámaras de Guatemala tiene un representante que siempre está ahí la cámara agro tiene un representante la cámara industria tiene un representante el CACIF tiene un representante pero cada cuatro años el representante de la presidencia cambia y el problema es que cada vez que esto entra un nuevo representante de la presidencia quiere entrar con un proyecto nuevo por completo y tiene esta visión y todo y todo el esfuerzo que se había hecho por los cuatro años anteriores se pierde entonces el resto de la junta directiva estaba como frustrada porque nunca lograban caminar y el hecho es que necesitaban del gobierno para poder conseguir los fondos para poder realizar el proyecto entonces al final fue una pregunta muy simple así como bueno ¿cuánto tienen ustedes para poderlo hacer solos? y nos dieron el monto entonces nuestra propuesta se llevó a cabo basado en de qué forma Coperex podía independientemente hacer el proyecto sin tener necesidad del gobierno y entonces lo que les alcanzaba en esto era pues primero hacer una torre de parqueos que es la que ven allá atrás y pues hacer estos dos salones el uno y el dos contando un poco más de la problemática que tiene Coperex para el parque y la industria es que la gran mayoría de eventos no es que todos se desarrollen en el salón ocho y nueve no lo ven acá porque estarían justamente como hasta allá y estos cuatro salones que ven ahí actualmente bueno actualmente es hospital pero COVID pero ya lo van a quitar pero Coperex usaba esto como parqueo porque no tienen suficiente parqueo para la cantidad de personas que están llegando entonces el problema es que no pueden empezar a arrancar este proyecto enorme que tienen previsto que es este centro de convenciones para 80 mil personas internacional internacional para ferias internacionales que de hecho no se sabían pero el parque la industria al final eso es lo que era su origen poder atraer proveedores internacionales para poder generar comercio aquí en Guatemala y eso se ha ido perdiendo por completo pero ahora básicamente es la feria lechera o la feria del zapato y se perdió eso entonces si no han ido yo los invitaría porque el parque de la industria la verdad es que es un site muy bonito donde se manejó arquitectura escultura y arte por todo el site y bueno regresando a la problemática es ellos no pueden arrancar ese proyecto grande porque tendrían que demoler el salón 8 del 9 que es lo único que tienen un íncomo ahorita entonces lo primero que había que resolver era el tema del parqueo entonces tenían ese sitio ahí vacío que tenían un par de bodegas subutilizadas entonces la primera idea es usar ese parqueo para que podamos despejar el salón 1, 2 y 3 para que pueda funcionar el parqueo para el salón 8 y 9 y ya que está eso entonces ya podemos entrar a remodelar el salón 1 y 2 como la fase 1 entonces pues básicamente lo que estamos viendo en el salón 1 y 2 es que cupieran 3 mil personas en cada uno de estos salones todo se está demoliendo excepto los murales que no sé si saben de Efraín Recinos o González Goyri pero estos al final son patrimonio nacional y no se pueden tocar de hecho que bueno que no se pueden tocar pero también hasta el día de hoy están desprotegidos están expuestos al ambiente entonces aparte de toda la parte de función teníamos que ver cómo protegíamos el patrimonio y cómo logramos hacer que este proyecto fuera ecológicamente responsable y a la vez de bajo mantenimiento entonces hubieron muchas soluciones como por ejemplo estas sombrías que sirven para captar agua el tipo de jardines que se están haciendo que son básicamente ecosistemas para poder atraer abejas y que sean de bajo mantenimiento también por eso de hecho hasta las jardineras no son así como rectangulares perfectas porque por si por ejemplo no se le cortó la grama o algo así en un momento se ve ordenado y una parte interesante también es que queríamos hacer que el proyecto también por ser algo para ferias internacionales fuera intuitivo también entonces cómo evitamos tener rótulos en 10 mil idiomas ¿verdad? pues podemos ir haciendo en que la gente simplemente por cambios de texturas o concentración de texturas e intensidades de luces podíamos ir guiando a las personas entonces ahí me dovinan algunos adoquines blancos que la intención es que mientras más lejos uno estuviera de un punto de encuentro de un ingreso iban a ser más grises y conforme nos fuéramos acercando iban a empezar a concentrarse esto para ir guiando de forma intuitiva a la persona ahí podemos ver más en detalle los jardineros que les decía pero también parte importante era cómo logramos generar ambientes también entre los dos salones que también fueran esto un área utilizable para eventos aquí podemos ver la parte que lo hacía de los murales el hecho de poder dejar esa visera que los proteja y la cortina de vidrio también para poder ayudarlo contra el viento y lluvia y después también venía la problemática con el sótano voy a regresar a la primera para que me entiendan un poquito lo que nos tocó resolver y es que esa calle que ven ahí atrás esta de aquí conecta dos avenidas bastante dos calles bastante importantes y entonces la idea era cómo aprovechamos eso sin que la gente que saliera de la torre de parqueos tuviera que atravesarse la calle entonces lo que llegamos de conclusión es hacer un túnel que conectara y saliera entre estos dos salones que es esto lo que pueden ir viendo y viendo cómo va preparando pero parte siguiendo de la intuición de cómo la gente podía como ubicarse más fácil era el manejo de luz y de colores entonces por ejemplo si en el salón uno estaba el evento de yo qué sé el cáncer de mama entonces todo este lado podía ser rosado y si después estaba la parte de exposición de vivienda podía ser su propio color y que la gente desde que saliera del sótano y entrar a este túnel pudiera irse guiando hacia donde tenía que caminar y la torre de parqueos que por cierto ya la licencia de construcción salió entonces ya no tardará en arrancarse pues queríamos hacer una torre de parqueos que también fuera dinámica porque ellos quiera que no tienen problemas de espacio para poder hacer ciertos eventos por ejemplo se les metió que quieren hacer bodas civiles entonces dónde pueden haber esto para que si el salón es muy grande entonces se dejaron espacios con doble altura o triple altura para que se puedan realizar eventos también en la torre de parqueos si fuese necesario incluso la última loza a diferencia del resto esta sí es plana como para poder hacer conciertos y cosas así ahí y ya la parte de adentro del sótano pues nuevamente regresando a eso que fuera intuitivo y la idea es que ir guiando la gente con intensidades y colores entonces si vamos a tener que caminar acelera de elevadores o gradas eléctricas que mientras más cálido sea el color y más concentración de luz haya uno intuitivamente va caminando por allá a nadie le gusta caminar en espacios oscuros y mientras más frío vaya haciendo el color están más lejos de estas comunicaciones verticales y bueno al final lo que queríamos como dejarles de mensaje es que yo sé que está de moda y hay que ser responsables con el medio ambiente ¿verdad? pero de veras lo que no nos podemos permitir porque lo he visto con mis alumnos es que se nos olvide la calidad de espacio que estamos diseñando ¿verdad? porque quiera que no al diseñar un espacio tenemos el poder de poder ayudar a los usuarios a mejorar su humor su productividad sus conexiones con otros seres humanos su vida ¿verdad? todos los días y eso incluso cuando ya no estemos aquí nosotros entonces pues muchas gracias les agradezco su atención gracias Andrés a ну a a a a a a Gracias.